¡Ah! ¡Mujeres! ¡Bravo! Llegó la mujer del futuro. ¡Qué emoción tan grande, mujeres, poder llegar a este día de... el día número 44 del reto de 45 días con María Imelda donde estamos aprendiendo cómo romper maldiciones generacionales y hoy vamos a estar ya al final y me encanta una frase que algún día leí el final es el principio y el principio es el final ¿Hoy es el final? No, mañana va a ser el final pero el final va a ser el principio de algo todo, absolutamente todo está conectado no hay nada desligado, absolutamente nada Entonces, este es el... el... Dios mío Perfecto, ya aquí estamos ¿Y el final? No, mañana va a tener... Ok Bueno Estoy aprendiendo muchachas tantas cosas estoy tan contenta y hoy definitivamente después de romper maldiciones generacionales después de haber resistido a la prueba después de haber pasado por tantas... ¡Ay! Gracias a Dios Yo vivo en mi cielo porque encuentro personas tan lindas a mi lado como Isadora, como Ari, como Luz Mujeres estamos haciendo un equipo de trabajo súper espectacular la escuela está creciendo les cuento y entonces estoy muy contenta porque he aprendido a decidir cómo percibir la vida así como un infierno o como un cielo y esos son uno de los cinco beneficios de ser una mujer madura una mujer madura habíamos dicho los cinco beneficios de ser una mujer madura son los siguientes Primero Abre su ojo cuántico a infinitas posibilidades Segundo Aprende a ver su futuro Tercero Toma decisiones bioquímicas en todas las esferas y momentos de su vida Cuarto Decide cómo percibir la vida si como un infierno o como un cielo y quinto beneficio de ser una mujer madura es atravesar las puertas del cielo y yo doy fe y soy testiga de que el cielo existe aquí en la tierra y yo lo vivo cada instante de mi vida yo doy fe de que así es así será y se cumple la palabra de Dios En serio Marimelda Mira ya salió para compartir en Twitter ay muchachas miren que chévere ya yo puedo compartir en Twitter se puede compartir ay que chévere mira este como han mejorado Facebook se puede compartir en Whatsapp wow ay que chévere esto está magnífico mujeres mujeres yo vivo en el cielo que rico en serio y no como vivo en el cielo ay mi amor eso es toda una historia eso es todo eso es todo un un cuento de atas y colorín colorado este cuento se ha acabado y Marimelda Cardona vive en el cielo aquí en la tierra y como hiciste Marimelda ah mi hija he trabajado mucho para eso pero yo le estoy enseñando todos los días paso a paso con rutinas simples con cosas muy sencillas te lo estoy enseñando bueno Marimelda entonces yo vivo en donde en el cielo usted quiere aprender a vivir en el cielo venga mi amor entre a la escuela cuántica mía y yo le enseño como vivir en el cielo bueno ya fuimos y dimos unas vueltas y volvimos acá volvimos acá y y quiero leerte eh ayer voy a leer el el blog de ayer para que retomemos los beneficios de ser una mujer madura Marimelda Cardona López por fin encontró el camino para entrar al cielo por fin encontró el camino de decidir percibir la vida como un cielo ayer hice un coaching y la verdad uy que coaching tan tenaz el que me tocó ayer muchachas eh todas mis alumnas son anónimas porque les digo una cosa me cuentan unas cosas que me me parten el alma me la parten una niña de seis años violada usted sabe que es eso las cosas no las cuenta nadie tres veces violada usted sabe que es eso yo no sabía que había tanta por perdición en este mundo y el problema es que estas niñas cuando crecen traen muchos traumas traen muchos problemas entonces ellas ven la vida como un infierno ese es el problema y Dios mío como hago señor ayúdame para que yo pueda ayudar a estas mujeres que sufrieron abuso en la infancia en cuando eran niñas y que hoy se sienten culpables que hoy se sienten mal que hoy dicen por culpa mía a mí me pasó lo que me pasó como una niña de seis años que la violan me va a decir que va a sentir culpa y sabe como mira la niña esa niña que hoy está encerrada en un cuerpo de treinta de cuarenta de cincuenta de sesenta de setenta niños que fueron horrible y eso todavía lo tengo en mi cabeza y lo tengo que hablar hoy porque yo le decía es que tú decides como ver la vida como un infierno como un cielo y ella me decía no yo no la veo como un cielo yo la veo como el perfecto infierno porque donde estaba Dios cuando a mí me pasó esto donde estaba Dios cuando a mí me violaron tres veces y quedé en embarazo donde estaba Dios cuando a mí se me murieron los bebés donde estaba Dios cuando a mí me abortaron me perdón no me abortaron me tuve los niños y se me murieron uno nació yo decía señor que es esto como me pones a escuchar eso y me decía mire estas son cosas que yo nunca le he contado a nadie y yo nunca le he contado a nadie yo nunca le he contado a nadie y usted me inspira confianza es más la autorizo para que me escriba acerca de ese tema pero yo sigo siendo anónima entonces tengo muchas Juanitas que obviamente como son temas tan difíciles no van a aparecer aquí ay si yo fui violada y yo tuve tres abortos o tuve me quitaron la matriz cuando tenía 18 años porque ya llevaba tres embarazos eso no se cuenta entonces usted que cree que como esa niña que me duele el alma como cree usted que esa niña que hoy está encerrada en un cuerpo de 30 años como cree que ve la vida vos crees que va a ver la vida como un cielo no no ella vive en el infierno y yo decía ay señor como le ayuda y me decía y no creo en Dios y yo señor ayúdame por favor Dios como se maneja esta situación mira me pone la piel de gallina porque es que yo no sabía que habían tantos problemas o sea yo no lo viví no lo viví pero muchas niñas si lo han vivido esa no ha sido mi experiencia pero escucho porque parece que Dios me tiene para mire es que Dios tiene un propósito para mí y para ti que estás escuchándome y que sufriste cuando eras niña de violaciones y me están tocando así que pasó no sé yo no yo no te puedo explicar qué pasó y en qué punto yo entré en este momento porque este no era mi enfoque pero mi enfoque era otro pero me está pasando entonces dije que iba a leer el blog pero es que con esto que estuve ayer me dio como en la cabeza papá uy no 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 señor ayúdame ilumíname señor para que yo pueda decidir ver la vida como un cielo pero si quiero ayudarte de verdad de corazón si quiero ayudarte a que puedas ver la vida como un cielo y que puedas atravesar las puertas del cielo en vida hoy y que ese pasado y que esas pruebas y que esa dificultad y que ese dolor tan grande que llevas en el alma porque eso duele una niña que fue violada parece ser que no se le olvida nunca nunca eso es una cosa eso es un peso y por eso es que dice ¿dónde estaba Dios que permitió que a mí me pasara eso? ¿dónde estaba Dios? ¿por qué? y reclama y yo 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 y no sabía qué decir pero hoy 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 es a ver qué te digo hoy entiendo cosas y me gustaría que poder a ver poder explicártelas pero voy a a leer primero esto para después decirte lo otro que es que me enredo porque yo ya me di cuenta que conecto más cosas que ni pa' qué y entonces me salgo y me desenfoco voy a leer esta parte dice así toma decisiones bioquímicas en todas las esferas y momentos de tu vida una niña que sufrió sufrió abuso la violaron tuvo abortos nació niños y se murieron y fuera de eso le quitaron la matriz es una pobre niña que no sabe y sus decisiones son erradas y está muy enferma y está muy mal y necesita ayuda ayer gracias a este coaching pude entender más mi destino y mi carácter listo entonces en base en eso tomar decisiones bioquímicas en todas las esferas y momentos de la vida recuerda mujer que el futuro se crea hoy pero una niña con tanto dolor una niña que cree que vive en el perfecto infierno que puede que buenas decisiones puede tomar entonces ella tiene que cambiar esa mentalidad esa forma de pensar esa forma de percibir pero tiene que hacer un trabajo entonces mujer del futuro recuerda que el futuro lo creas en la rutina diaria este es el secreto más guardado de todos los tiempos el día que comprendí esto mi vida cambió totalmente es por esta razón que debes educarte para que tomes decisiones bioquímicas en todas las esferas y momentos de tu vida ahora bien decisiones bioquímicas simples que a continuación detallaré mujeres son decisiones simples mujeres yo no estoy enseñando nada del otro mundo yo no estoy enseñando a ser super estrella super woman super super no yo estoy enseñando a que te levantes a que tiendas la cama a que te bañes a que te puedas ir a caminar con tu perro a organizar tu rutina diaria de una manera disciplinada y a que tengas disciplina fuerza de voluntad y carácter no estoy enseñando cosas extraordinarias para que tu seas no 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 simple levántese tiende la cama bañese váyase a caminar con el perro y organice su vida de tal manera que pueda ser un arco iris es muy simple pero demasiado simple que a veces hasta me da pena enseñar esto tan simple levantarse y leer la palabra de Dios levantarse y trabajar 20 minutos en el talento levantarse tener 20 minutos con una amiga una llamada telefónica de un amigo de alguien que te haga sonreír descansar 20 minutos levantarte y generar ingresos levantarte y hacer ejercicio levantarte y estar con tu familia y hacer cosas pagar facturas y asumir responsabilidad de tu vida es tan simple que a mi me da pena enseñar esto y a veces yo me siento como estúpida que enseñando bobadas bobadas ay Dios mío bobadas perdóname señor si yo me he sentido tonta pero en definitiva el poder tener un orden en la rutina diaria con disciplina con códigos de colores de bloques de tiempo por diferentes actividades nosotras no podemos hacer todo un día de tristeza de angustia de soledad de abandono de porque Dios me abandonó y porque Dios permitió que esta niña fuera como fuera no podemos estar en eso ¿por qué? porque nosotros necesitamos descubrir nuestro verdadero destino descubre tu verdadero destino todo en la vida tiene un propósito yo lo sé yo lo sé lo que pasa es que es un proceso mira cuando tomas decisiones bioquímicas en todas las esferas y momentos de tu vida con este método de la escuela cuántica mía vas a tener estos beneficios vas a poder decidir cómo percibir la vida así como un infierno como un o como un o como un cielo mira dejarás de perder el tiempo mirando a los demás ¿sabe de qué sufren las niñas en este momento que han sido torturadas y que han tenido muchos problemas y muchas dificultades siempre están mirando la vida de los demás siempre están fijándose en los otros siempre están buscándole la quinta pata al gato cuando realmente su trabajo es enfocarte en ti en reprogramarte a ti en cambiar la sangre tuya y ponerle un sello de que somos hijas de Dios y que vamos a cambiar las futuras generaciones ¿sabes por qué te violaron? es que esto es una historia es que esto Dios mío ilumíname Señor porque da muchacha estoy tan conmovida porque yo tengo en el momento en que tú comienzas a cambiar y a tomar decisiones bioquímicas comienzas a ver las sincronicidades en tu vida como yo te lo he dicho antes no existen imprevisiones no existen imprevisiones ni existen coincidencias a usted la violaron cuando tenía seis años a usted la violaron no sé si más chiquita porque no se acuerda hay una cantidad de violadores andando en la calle una cantidad de enfermos andando en la calle no lo sabía porque este tema me está tocando porque me vienen y me cuentan todo eso no sé Dios me puso aquí para eso será y no era mi propósito ni siquiera sabía que eso era lo que mis oídos iban a escuchar entonces no existen imprevisiones ni coincidencias todo sucede por una razón y hay muchas personas que me dicen no no pero es que yo no como una niña y entonces porque los niños de África así me lo dijo ayer Juanita porque los niños de África nacen tan pobres y tienen tanta pobreza todo tiene una razón muchachas entiendan que todo absolutamente todo está conectado el principio es el fin y el final es el principio y cada vez que yo voy a terminar este taller y cada vez que yo voy a terminar este bloque me doy cuenta que todo absolutamente todo está conectado desde antes de nacer ya Dios tenía preparado un plan para ti y eso me voy a tomar agua porque me toca mucho 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 mi corazón y me toca mi alma ay Dios mío ayúdame no ponerme a llorar aquí que este es el final a ver hola Melina cómo estás hola Ana cómo estás hola Raiza cómo estás qué gusto mujeres que estén aquí acompañándome y que me van a acompañar en este en este camino gracias mi muñeca Ana linda preciosa gracias mi Raiza qué victoriosa de haberla encontrado a usted enseña a amarse a uno misma exactamente Ana mire hoy estoy volada hoy estoy volada hoy estoy conmovida esa es mi palabra estoy conmovida con todo lo que mis oídos están escuchando y con todas las conexiones que hay y con todo esto de de cómo decido ver la vida así como un infierno o como un cielo como una niña que fue violada a los seis años como una niña que fue violada a los diez a los catorce años dieciséis años quedó en embarazo y nadie puede saber de ese embarazo de esa niña y cómo mamás de niñas de menores de quince años esconden la niña en el embarazo los nueve meses y las mamitas abuelitas asumen la maternidad de una niña que violaron porque no 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 porque porque es lo que porque es lo que hay porque es lo que hay entonces es que me muchachos de verdad estoy muy conmovida entonces resulta esto es parece una película es más esto es un tema para otro libro este es el final de un libro que se llama cómo romper maldiciones generacionales y me están dando tema para otro o sea todo está conectado todo está conectado entonces lo que pasa es que tengo muchas cosas en mi cabeza muchachas y por eso estoy así porque todo está conectado el principio es el fin y el fin es el principio entonces estamos llegando ya al final del libro de romper maldiciones generacionales estamos llegando al final y me aparecen un poco de muchachitas niñas encerradas en un cuerpo de 30 40 50 años que están viviendo en un infierno y yo diciéndoles que el cielo existe y ellas me dicen pero yo no lo veo por ningún lado yo no veo ese cielo y yo pero usted puede decidir cómo percibir la vida y me dice pero cómo lo hago y entonces tienes que escuchar la historia de esta persona para poderte tomar una idea cómo hay de sufrimiento y que las cosas no son tan simples como yo las estoy viendo porque yo ya pasé por toda esa situación pero yo pensé que lo mío era difícil pero ahora que estoy escuchando otras mujeres es el doble y es peor de lo que yo podía percibir entonces una razón más para ponerle entendimiento a esto y veo que todo absolutamente todo está conectado el principio es el fin y el fin es el principio y te lo voy a resumir mira ya me acabó el tiempo creo que esto va a ser ya para mañana a María Imelda porque no nos cuentan a no ser de que ustedes me digan cuéntenos la película si alguien me dice María Imelda cuéntenme la película que tiene en su mente de lo que el principio es el fin se la cuento y me extiendo un poquito y si no hasta luego que estés muy bien mañana nos vemos porque mañana vamos a atravesar las puertas del cielo eso es en mi caso que voy a atravesar las puertas del cielo pero hay niñas que necesitan que yo las atraviese pero me devuelva a enseñarles como ellas entrar porque si necesitan ayuda y lo digo de todo corazón y lo digo con toda la certeza de esto de verdad de verdad que si bueno no sé si quieren la película que tengo en mi cabeza película 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 y si no mañana nos vemos Ana yo cuénteme eso era lo que quería ay Ana I love you te amo ay tan rico cuando 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 tan linda Melina gracias mi muñeca ay tengo dos que quieren escuchar la película les voy a contar una película es una idea que tengo de una de una novela voy a escribir una novela voy a escribir estilo estilo película vamos voy a este va a ser un libro nuevo otro que tengo en la mente y se va a llamar como vivir con el pasado como vivir como una niña que fue violada que tuvo tres abortos que le quitaron la matriz que tuvo una niña esto es horrible la va a contar una película pero obviamente le vamos a meter ficción porque las películas son ficción entonces estaba estaba la película es la siguiente voy a empezar esto que te estoy contando hoy es el final es la niña que ya está física material sufrió violaciones abortos le quitaron la matriz y no puede tener más hijos y ese es el final de la película pero antes de esa película hubo un inicio y todo absolutamente todo está conectado entonces yo me puse a ideame ok antes de que usted naciera niña y quiero decirte a ti antes de que tú nacieras tú ya habías tenías que ver con violaciones entonces la niña me hace así como así no porque yo no he violado a nadie usted no ha violado a nadie pero sus ancestros sí y esto es una película porque solamente por medio de una película te lo puedo mostrar entonces esto nos tenemos que devolver al pasado donde tus abuelos tus tíos primos ancestros fueron violadores y violaban muchas niñas y como eran en el campo las violaban las maltrataban y a lo mejor nunca nunca se arrepintieron y a lo mejor murieron siendo violadores y usted cree que ellos murieron y que nosotros nos morimos y que ahí acaba el cuento no señora ahí no acaba el cuento entonces el abuelo tío primo mujeres lo que sea no necesariamente hay violadores que sean hombres no hay mujeres que también violan niños y hay mujeres son las memorias guardadas en el ADN eso sí señora son memorias guardadas en el ADN y esas memorias el abuelo se murió y violó no sé cuántos niños ah la abuela se murió y fue violadora también porque hay mujeres que también violan violar es que te toquen las partes íntimas de tu cuerpo eso es violar violaciones físicas te tocan donde no te deben de tocar ah no pero ahorita eso ya no sé no quiero meterme en el tema entonces atrás esos esos ese pasado hubo en la familia violadores en la familia hubo eso entonces ellos se murieron sí eso es una película ellos se murieron y los mataron por malos cinco putas por malos y los mataron y ya y bueno y entonces el cuento se acabó en ese final en esa historia de la película cuando nacen los niños producto de la violación porque la niña de 16 años o de 13 años que fue violada que quedó en embarazo por cuestiones yo diría de de a ver que te digo de derecho a la vida ese niño nace ay me duele tanto me duele me duele me duele me duele me está doliendo el alma y a esa niña la esconde porque las violaciones no se cuentan eso es pripado eso es oculto eso es guardado eso es encerrado y a la niña la encierran eso es una película y a la niña la encierran y le ponen fajas para que no se le vea la barriga y la desaparecen del pueblo esto es una historia y la desaparecen del pueblo y se desaparece por nueve meses nadie la puede ver esa niña usted sabe lo que puede sentir ese bebé en el vientre de esa madre usted sabe la angustia que puede sentir ese bebé ay Dios mío ilumíname Señor Señor ser la hija de un violador y sentir el rechazo desde antes de nacer y venir con esos genes de violación ay Dios mío ilumíname Señor no es una película de terror pero existe yo lo he vivido no lo he vivido en carne propia pero si lo he escuchado y resulta que esa niña adivine que le toca sufrir violaciones también violaciones también sí que tristeza a mí eso me duele es que ni siquiera o sea es un tema que yo digo Dios mío ¿dónde estabas? Dios mío ¿dónde estabas? ¿por qué? duele ¿por qué? ¿por qué permites que esas niñas sean violadas que sean maltratadas ¿por qué? y si me surge si me surge la pregunta y hoy encontré una respuesta porque todo está conectado porque el principio es el fin y el final es el principio y ese violador hizo hizo y cometió mucho mucha mucha tristeza o sea horrible al ser hija de un violador en la sangre eso es como una ley no sé pongámoslo así una ley kármica una ley de causa y efecto una ley de que si tú hiciste sufrir a alguien tú quieres y tienes la necesidad de vivir ese dolor y de vivir ese sufrimiento para de esa manera ponerle fin a eso porque todo en la vida tiene un propósito y tiene un para qué y tú tienes que vivir en carne propia lo que es la violación y tú tienes que vivir en carne propia todo ese dolor pero tú tienes que resistir esa prueba hasta el final Santiago 1 4 usted tiene que resistir esa prueba hasta el final para qué María Imelda para qué para que usted fortalezca su fe en Dios y para que usted puedan decidir nacer de nuevo y esto no es desarrollo personal esto no es motivación y esto no es palabrería no esto es las pruebas que usted mismo hizo antes de nacer sus hermanos sus tíos sus primos y usted hoy es la que está limpiando el árbol porque usted es la que va a poner el pare a esto para su próxima generación y nosotras las mujeres hoy vamos a tener que hablar de estos temas que no se hablan y se guardan y se esconden debajo de tierra adentro y estas niñas se mueren de depresión se suicidan siguen violando y la cadena sigue y tenemos que cortar y tenemos que romper entonces todo si tiene un propósito entonces todo si tiene un para qué es que viviste eso porque necesitabas sentir en carne propia el dolor así se paga lo que hacemos mal hecho en serio Maribelda sí ley causa y efecto y si usted toma una mala decisión y usted hace malas acciones sus hijos heredarán eso y por eso esas niñas sufren como sufren entonces que tengo que hacer entender que está dentro del plan porque el principio es el fin y el fin es el principio y usted fue el inicio de un final trágico claro es que eso mujeres y tenemos que ser conscientes que los niños que van a venir ahora a la tierra van a encontrar este tipo de cosas entonces nosotras tenemos que ir sanando en este momento tenemos que ir sanando para ponernos una alerta y para ponernos como unos ojos así grandes y poder ser unas mujeres que estemos pendientes de los hijos cuidar los hijos dar velar por ellos es que es una cosa ser unas mamás presentes porque la niña va y le cuenta a la mamá que la violaron y le dice la violaron no usted que se pone esas blusas sexys y provoca a los hombres eso se llama como se dice esa palabra inmadurez bueno mujeres esa era la película que quería contarles es más común de lo que parece total emelina es que yo sinceramente estoy yo no fíjense que yo casi nunca hablo del tema no no es mi especialidad ay pero es que mis oídos están escuchando tanto ese problema que yo dije oh my god este es un problema grande muy grande y ya me doy cuenta que todas tus acciones si tienen todas tus acciones si tienen consecuencias en el futuro todas todas entonces lo la pregunta es voy a asumir la responsabilidad el dolor y el sufrimiento son parte de este mundo satanás es quien nos daña para para alejarnos de dios pero dios siempre está con los brazos abiertos esperándonos lee la historia de jove y entenderás a voces los mismos parientes y amigos violan las niñas y los niños exactamente jove en la biblia exactamente entonces hoy quiero decirte que tenemos que resistir miren mujeres resiste la prueba hasta el final este va a ser el final de una historia de violaciones con quien contigo y entonces donde estaba dios dios siempre estado ahí siempre de eso yo te lo aseguro siempre ha estado ahí para que para que tú vivas sientas el dolor y pares ahí esa cadena y dios te lo da y dios te lo quita y entonces vamos a decir pero no dejemos de pelear con dios dejemos de decir dios donde estabas porque permitiste esto por favor ya me rindo la divinidad está conmigo dios siempre ha estado lo único que yo tengo que hacer es fortalecer perdón resistir la prueba hasta el final para que para que mi fe crezca para que yo dé testimonio de vida para que yo diga si es verdad yo puedo percibir la vida como un cielo y gracias a mi dolor y gracias a estas cosas tan horribles puedo parar muchas más violaciones puedo parar más sufrimiento de los próximos niños que van a entrar a esta tierra sí gracias por haber vivido el dolor gracias por haber porque eso me va a fortalecer más la fe en ti dios y por la gracia del espíritu santo de dios yo me voy a convertir en una mujer y voy a entrar al cielo oh por fin por fin por fin que descanso que emoción que alegría por fin voy a vivir y voy a decir y voy a parar de sufrir por fin voy a decir ya ya no más sufrimiento ya 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 y voy a poder percibir la vida como un cielo muchachos esto es una historia esto es una película obviamente porque la vida es muy cruel la vida es muy dura muy dura y a veces no tengo palabras para ayudarte a veces no sé como no sé a veces digo oh my god como hago yo para ayudarte a veces se me acaban las palabras jamás se puede hacer eso como madre dejarlo solo si vienen y te cuentan es para que lo ayudes por favor mamás si una niña viene y te cuenta que la otro la está manoseando lo está manoseando por favor escuchen la niña no 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 muchachas bueno las dejo ahora sí ya lloré totalmente María Imelda de acuerdo con lo que dices Dios siempre 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 ha estado ahí esperando ay tan bella ay qué emoción esperando que nuestra conciencia despierte y a través de nuestra historia podamos sanar el árbol y ayudar a otras personas mujeres de verdad de corazón ese es el propósito el propósito es fortalecer mi fe en Dios tener esperanza y en este cuerpo divino y precioso que hoy tengo poder atravesar las puertas del cielo y este es el final de este reto y este es el final de esta película hasta luego que esté muy bien chao con llorada y todo chao con llorada y todo